La buena Susana María del Carmen Villarán de la Puente se siente insultada. Esto es un insulto. ¿Por qué se siente insultada Susana María del Carmen Villarán de la Puente? Nosotros no queremos que la Contragoría sea parte del Cargamontón contra la Alcaldía de Lima. ¿A qué Cargamontón se refiere Susana María del Carmen Villarán de la Puente? Hay denuncias que son refritos periodísticos, refritos periodísticos, refritos periodísticos, refritos periodísticos. No es posible, dice la alcaldesa, que su Municipalidad de Lima, que fue premiada por la ONG Ciudadanos al Día y por la Defensoría del Pueblo por su transparencia, tenga que ahora, imagínese, ser transparente. Espero que no sea cierto que el Vice Contralor quiere llevar un equipo especial para analizar, investigar. ¿Cómo es posible que si tenemos una OCI, quiere decir una Oficina de Control Interno activa, que hace investigación permanente, que frente a denuncias que son refritos periodísticos que han demostrado no tener ningún fundamento, la Contraloría o el Vice Contralor, que sabemos con quién ha trabajado y a qué línea responde, es el señor Alarcón, me han dicho, yo espero que nada de esto sea cierto. Más o menos así, como yo soy transparente y me investigo a mí misma, ¿por qué si viene otro a investigarme es un insulto? ¿Cómo era? Es un insulto, refritos periodísticos, parte del cargamontón. ¿Y qué tiene que decir en su defensa el supervillano Contralor? Nosotros tenemos a través del Sistema Nacional de Atención de Denuncias, más de 60 denuncias de ciudadanos contra la municipalidad y con el conglomerado de la Municipalidad de Lima. Y aparte hemos recogido más de 40 tipos de denuncias en los medios de comunicación. Parte del cargamontón. El desalmado Contralor pretendió hacer leña de la alcaldesa caída y la retó a que demuestre su transparencia. La transparencia es rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas no hay transparencia. Y a quién se le rinde cuentas al ente de control. No es la única institución a la cual nosotros fijamos nuestra atención. Pero aparentemente la congoja, la angustia, el abatimiento de Susana María del Carmen Villarán de la Puente se debía también a que su entrañable jefe de la Oficina de Control Interno de la Municipalidad, Gino Albán Peralta, ese que ha sostenido en sus informes que no hay nada irregular en las contrataciones de los parientes del gerente municipal de Villarán, ha sido relevado. Y ha sido relevado por un extraño llamado Florencio Tazaico Tazaico, aguas alcaldesa, que irá a encontrar. Es un insulto. Reflitos periodísticos. Parte del cargamontón. Reflitos periodísticos.